Este si es Zócalo Preparate Maxi Este si es Zócalo Se lesionó Guido Rodríguez, ¿no? Eh, hasta ahí Porque me parece que ya Termina siendo algo buscado De todos los jugadores Yo creo que sí Me parece que me tiró Porque después salió con un posteo diciendo Tranquilo que estoy bien O también pienso que Les suele pasar a los jugadores Que ante cualquier molestia dicen No, sigo Teniendo en cuenta lo que se viene Ante la mínima molestia Lo psicológico Sí, seguro Bueno Si Guido Rodríguez no llega al Mundial Sí No, guarda Si Guido Rodríguez No, neta estoy Si Guido Rodríguez no llega al Mundial Guarda Para, sí, hay un espacio Tomate tu tiempo Tomate 10 segundos para pensarlo Toma aire Si Guido Rodríguez no llega al Mundial A ver O llega con lo justo Y está bien, veremos No, es que si llega con lo justo Va a estar en la nómina Hay un nombre menos Yo no llevaría jugadores complementarios Con lo justo Yo puedo llegar con lo justo A Messi A Di María A los cracks A Depol A Paredes Al Díguac A Cuti Romero Sí, los titulares O también Eso llevo con lo justo Lo demás Elijo al mejor del momento Que con lo justo Tenés 11 nombres seguros 12 o 13 Me atrevo a decir también Pero no mucho más Y mirá que Guido Rodríguez Hizo un montón de méritos Para estar A mí me gusta Le ha rendido a la selección argentina No, es que de hecho Es que, a ver Es más, tenemos una característica Distinta a Paredes Con Guido Rodríguez Es que aparte Está bueno Ojalá no ocurra Pero de no estar Es un dolor de cabeza Para el entrenador Y para el equipo también Por eso mismo Porque es importante Para el equipo Aparte está adaptado Obviamente Sí, obvio Pero por eso digo Si no llega Por esas casualidades De la vida Hay un parte médico Ahora Que ayer salió tocado Y bueno Johnny dice Que ya llevo tranquilidad Pero puede pasar Yo digo Que si Guido Rodríguez No llega al Mundial Varela Tiene que ir Al Mundial De Qatar Con la selección argentina Varela Tiene que ser El reemplazante De Paredes En la selección argentina Porque a Enzo Fernández Yo lo doy adentro Entonces no lo pongo Como reemplazante No y además Me parece